Un saludo para los pregoneros Si es de tu agrado, ayúdanos con ese like Compártela, para que pueda llegar A más gente y se entere esta información De este mano, te deseo, tengas un excelente día Nos encontramos ya a jueves 5 de enero Del 2023 Si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más En esta gran familia pregonera Señores, es evidente que ya inició Este año, 2023 Un año que simplemente Va a marcar un parteaguas Y ojo, porque pudiera Marcar simplemente la desaparición De uno de estos partidos Que no hace mucho Se consideraba el más poderoso El intocable El que decidía el rumbo Del país Y ahorita Andan entre la espada y la pared Porque Simplemente En estas dos gubernaturas Bastiones priistas Guahuila Estado de México Se estarían jugando Simplemente Su futuro Y fíjense ustedes Porque el Estado de México Es uno de los más importantes Para el priismo Y las cosas No andan muy bien El día de ayer Vimos como de manera oficial La candidata Por parte de Morena Buscar el Estado de México Sería la maestra Delfina Gómez Han entrado Entre Dimes y Diretes Si PT Y el Partido Verde Apoyaría Pero Aún así La diferencia Es abrumadora Ni Con que Movimiento Ciudadano Se le sumara Alejandra del Moral Llegarían al porcentaje Que maneja Hoy en día La maestra Delfina Gómez Ahora bien Señores Fíjense ustedes Porque La que aprovechó La situación Y tuvo Simplemente Una entrevista Con Roy Campos En unas encuestas Que se habían dado A conocer Fue Dennis Merkel Que simplemente Se le fue directo A la yugular al PRI Los burló Los pisoteó Simplemente Le dijo Que es Un PRI Que está a punto De dejar de existir Utilizando sus siglas Invirtiéndolas Y en lugar de PRI Sería RIP Están En la luna Y falta poco No hombre Se les fue Directo Entre burlas Y diciéndole Las cosas Que van a pasar Porque no le ve Ya cabida A este PRI Empieza A desaparecer El PRI Esto asegura Roy Campos De consulta Mitowski En el que dice Que este Dos mil veintitrés Que se llevarán a cabo Las elecciones Para renovar Las gubernaturas Del estado de México Coahuila En el estado de México Las dirigentes De los partidos Del PRI Acción Nacional Y el PRD Habían anunciado Ir En conjunto Roy Campos Presidente de la consulta Mitowski Reconoció Que el PRI Empieza a desaparecer Ante la pérdida De puestos De poder Y sabemos Que el PRI Con el poder Hacía todo La gente Que lo seguía Era porque El PRI Simplemente Tenía el poder Para poder Retenerlos Y ahora Sin poder Como dice aquí Dennis Merkel Los hizo Pedazos Escuchen ustedes Oye Y la parte Política Cuando dices La UNAM Es de la parte Política De este año Hay renovación De rectoría Y va a haber Una agenda Muy fuerte En la renovación De la rectoría Oye Pero antes De pasar a la UNAM Y no dejando A Coahuila De lado Déjame ponerte algo Porque de entre Los elementos Que podemos Ver para evaluar Qué va a pasar Con los estados En este caso El estado de México Y lo dices Muy bien Por la importancia Por la cantidad De electores Etcétera La importancia Para los partidos En realidad Podríamos estar viendo En el 2023 Algo que se estuvo Como desde el 2000 Se habló mucho Que es el fin del PRI Porque Digamos Ya concretamente El fin del PRI Que digamos Parecería estarse ya Perfilando Porque la pérdida Del estado de México Pues significaría Perder ya El último electorado Importante que tiene Parecería que Coahuila Y te lo digo Porque siento Que además Hay un gobierno En Coahuila Mucho más Combativo Frente al gobierno De Morena Siento que en cambio En el estado de México Hay un gobernador Que está mucho más Que ha decidido Digamos Trabajar mucho más De la mano Con Morena Con la ciudad de México Con el presidente No lo veo Involucrándose En la contienda Lo veo más bien Mínimo Distanciándose Digamos No lo veo Dando una batalla Por su partido No lo veo Tampoco cercano Al actual dirigente Del PRI En cambio Si veo A un PRI En Coahuila Que estaría Mucho más Dispuesto A hacerle Frente Digamos Gobierno Y partido A Morena No sé si compartas Ese punto de vista Totalmente Riquelme Está bien evaluado Mucho control O sea Riquelme Es un PRI Que jamás Ha estado cerca De Morena Formó parte Incluso De aquel grupo De gobernadores Que se opusieron Durante la pandemia Formó parte De ese grupo Es decir Riquelme Si se ha mantenido Como PRI Es oposición Fuerte Y si se ve más chance De ganar Coahuila Que Estado de México Hoy pues Interesante Y que sería ya si Ahí si ya pasaría A ser un partido Digamos Le podríamos poner Rip A lo que fue ¿No? Murió el PRI Se quedó En un último Enclave Digamos Que sería el de Coahuila Y entonces pensar En los hermanos Moreira Y pensar en Riquelme Y en los diferentes Pris Que también hay Ahí en el Estado de Coahuila Pero ahí venís Hay algo que tenemos que ver El PRI ha perdido Poder Porque ha perdido Posiciones de poder ¿No? La burla de ¿Te acuerdas Cuando en el 18 El Senado Que cabían en una combi Los senadores Ha perdido poder Pero no votación Porque en términos De votación La preferencia Por el PRI Es cercana al PAN Está a un punto De distancia Entonces es cierto El PAN Pero está menos Pero está diluido En todo el país Y no concentrado En regiones Que eso es lo que hace el PAN Tiene votantes No tiene poder Tiene votantes Pero es que el PRI Tiene votantes Y ha tenido militantes Porque tiene poder Dado que no tiene Ni de O sea Como no es un partido Ideológico Pues lo que ha hecho Que se vote por él Y sobre todo Que muchos militen En el PRI Es porque era Un vehículo al poder Entonces lo que yo Tú me dices Bueno Tiene votantes Pero no tiene poder Es que cuando el PRI No tenga este poder Lo más probable Es que tenga Una sangría De electores Y de militantes Que van a irse Directito A Morena Porque no hay Una ideología En ese partido Dependiendo de la zona Pero sí Sí, es verdad Se van a Morena No, no En Aguascalientes A lo mejor se van al PAN Sí, sí, sí Depende de la zona Perfectivamente Empieza a desaparecer Del PRI Tan es así Que un posible candidato De la alianza Pensamos más Que venga del lado Del PAN O del Movimiento Ciudadano Y no pensamos tanto Que venga del PRI ¿No? Porque el PRI Tampoco tiene la fuerza Para imponerlo Interesante Y el presidente Estable, ¿no? Sí, el presidente Estable Le está costando un poco Este inicio de año Con la maestra Esquivel Y con la inseguridad Porque todavía No entra en calor Digamos el presidente Todavía no entra Pero estable Arriba del 60% Muy bien Pues Roy Qué gusto saludarte Ya estaremos platicando A lo largo del año De las muchas cosas Que van a estar ocurriendo Y cómo se va perfilando Cómo se va redefiniendo Literalmente Este tema Del sistema de partidos Y bueno Ándele pues No hombre Una tremenda madrina Que le pegó al PRI Pero hablando De la realidad Y de lo que simplemente Está aconteciendo Hoy en día Un PRI Desmejorado Un PRI Que simplemente Dando su último aliento Sobre todo Por el pleito interno Que tienen En donde el señor Alejandro Moreno Cárdenas Los ha dejado Muy mal parados Digo Tanto que critican Y ha sido su bandera Que se vive En una dictadura Más bien Cada partido En sí De oposición Vive Con un dictador Que los está dirigiendo En el que él puede imponer Y aunque los señores Estén Inconformes Hagan patalén Pues aguantan Eso es lo que les tocó Dos presidentes Que simplemente Están hundiendo A sus partidos Tal vez Si nos está viendo Alguien de La militancia Lo pueda tomar a mal Pero ustedes Si son un poco objetivos Sabrán que realmente No es El mismo partido De hace Varios años Tanto el PRI Como el PAN Y muchos de ellos Simplemente Se han salido De esas filas Un partido Que Les digo Se creían Intocables Pero les está pasando Factura Todo el año Que le hicieron A México Nos vemos En una siguiente emisión Que sigan pasando Un bonito día Servidor Irm Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden La información Está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos En una siguiente emisión